¡Suscríbete al canal! Ok, vale, bien Esto es un parry Supongo que puedo bloquear también, ¿no? Esto es un bloqueo, esto es un parry, supongo Esto es un ataque fuerte Rodar, saltar ¡Uy! Ataque fuerte, ok Parry, bien Te explican todo bastante rápido Va muy al grano Hmm, a ver Fallen enemy Solo puedo golpear enemigos caídos con ataques especiales Hmm Los FPS van reguleros 26 de experiencia, oro, almas Carne podrida A ver, no es que vayan reguleros También es una demo, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Ok Ok, ok, ok A ver, inventario Tenemos experiencia Vida Magia Estamina Ataques Tenemos aquí Pociones, supongo Bien El arte del juego está muy guay El diseño de los objetos y demás Me gusta mucho Habilidades Supongo que cuando subimos de nivel, ¿no? Level 2, etcétera, etcétera Vale El dato del personaje Vale Usar ítem Ok Intento un Parry Vamos a intentar un Parry, ¿vale? Y le hace daño O sea, el propio Parry le hace daño Eso está de puta madre Vale Es muy fluido Responde bien, ¿eh? El personaje se mueve bastante guay Y tal Venance Estos supongo que son las hogueras, ¿no? Tía, las FPS es como caen aquí, ¿no? Una cruz demoníaca bastante fea Me gustan mucho los Soul Likes en 2D, tío El Soul and Sanctuary para mí fue uno de los mejores Soul Likes que he jugado jamás Lástima que Soul and Sacrify fuese una basura, tío Vale La hierba podría estar un poquito mejor, ¿no? Se ve como muy... No sé cómo... No sé cómo explicarlo Granulada Resistencia Algunos monstruos resisten los ataques del jugador Y no se caerán fácilmente Puedes continuar atacándole y reducir su fuerza y romper su balance Vale Coño Ah, qué susto, coño Le hago un... O sea, que le mantengo tirado en el piso, ¿no? ¡Olé! Starf Rat Killed Ah, mira, saltas y te enganchas en un muro con la espada Está bastante guapo Puedes ganar SP con subes de nivel Ok Objetos también Runas Son objetos especiales que pueden ser un... Que se pueden... Atach... Juntar, no sé Accesorios para dar efectos adicionales Algunos accesorios tienen runas de... O sea, huecos de runas Y una runa puede ser equipada Ok Vale, a ver qué me has dado Broken Fang Esto seguramente sea material Elixir de furia Una botella que contiene un líquido rojo Ok Beberlo incrementa tu ataque por un periodo de tiempo Vale Anillo de oro Ataque más 5 Vale, equipar Bien Y lo de las habilidades Aquí podemos aprender algo Castigo A track down to the front Haciendo... Vale O sea, puedo aprender algo, ¿no? Voy a aprender esta misma ¿Y cómo la utilizo? Con la X Ah, vale RT-X RT Uh Y no gasta nada ¿Cómo hago esto? No entiendo Pero si es arriba Mientras estás mirando un muro Ah, vale Ok Vale, ok Ok, ok Bien, coño Eh, voy a curarme Me gusta, me gusta el cofrecito Abrir Collar de plata ¿Qué me da? Ah, tiene dos gemas Runa equip No, porque no tengo ninguna runa, ¿no? No tengo runas Vale, ya las conseguiré, supongo Esto es todo tutorial, ¿sabes? Vale, me está gustando, eh Me está gustando lo que estoy viendo Si a ti también Suscríbete y dejate un like Ruinas ¿Qué es esto? Ah, vale Lo de antes, gilipollas Guardar el progreso Se ha guardado Vámonos Vale, al subir de nivel Imagino que he ganado atributos No, vida Magia Etcétera, etcétera Tengo 225 de vida ¿Vale? Y 72 de ataque 225 y 72 Quedaos con eso Para ver si sube Cuando suba de nivel 225 y 72 Hay una estatua al fondo 225 y 72 A ver Ok Vale Vale Me gusta Me gusta mucho la mecánica de escalar muros con la espada, tío Me gusta bastante Vale, hago más daño Antes de quitar 55 Ahora quito 59 Yes Quiero probar el hechizo, tío O sea, la habilidad nueva Esto debe ser un... Moverse Eso debe ser un camino Lo único que no me está gustando Lo único que no me está gustando por ahora Es que los escenarios parecen muy vacíos, tío ¿Sabéis? O sea, veo el escenario muy vacío, tío Va, está cerrado Son espacios muy amplios Muy grandes Supongo que quieren dar esa sensación de amplitud Y sentirte ínfimo, ¿no? En un mundo tan grande Pero yo lo que noto es vacío Bueno, esas cosillas se pueden ir corrigiendo No pasa nada Escalamos por aquí Escalado ¿Habrá muros secretos? Vale, no lo sé Esta puerta es rara, ¿eh? Esta puerta es rara, tío Lo parecía Y he roto algo detrás Me encantan estos juegos Te lo juro Puedo tirarme horas con esta mierda Leer Algo está escrito aquí Pero está demasiado dañado para leerlo Vale, nada Esa pared Esa pared muy sospechosa, ¿no? Cofrecito ¿Qué pasa? Susto, coño Lleva oxidada de las ruinas Terreno destruido Vale, encima te lo ponen, ¿sabes? Que está marcado Dice Algunos muros se destruyen con ataques Pero otros se destruyen con habilidades Con ciertas habilidades Vale Ah, esta es la parte de la calavera Es la puerta de la calavera Rompimos eso Vale, mira Ha quedado esto todo pillado Vale, pues tenemos que volver arriba, ¿no? Donde el portón Eso era por aquí abajo, ¿verdad? Me está gustando mucho el juego, ¿eh? Y me gusta también que no haya música Le da un aspecto mucho más desolador ¿Sabes? Una sensación más de desolación, tío El personaje responde muy bien Los controles responden súper bien El mundo por ahora me está gustando Un poquito vasto Un poquito desierto The land of the forsaken Ah, subió el nivel ¿Otra vez esto? ¿He subido el nivel? No, he subido todavía ¿No? Diría que no Diría que no, ¿no? O sea Level 3 Ah, sí, he subido el nivel Ah, no Segundo Knight 3 Sí que he subido, sí No, parece que no 25 de experiencia ¿Y cuánto necesito? Ciento y pico, ¿no? 160 Uff Imbécil Vale, cuidado con la rata esta, ¿eh? Ay, Dios Joder, pero la rata Submuerto, ¿sabes? No me ha dado experiencia Claro No me ha dado nada ¿Habrá voces en este juego? Sí, ¿no? Uf, me gusta la verticalidad En los juegos de desplazamiento lateral Que es algo obvio Estilo Blasphemus, ¿sabes? Que tienen varios niveles Varias capas superiores E inferiores Porque mejoran mucho la exploración Vale, ¿qué me ha dado? Me ha dado una venda Espérate Vieja venda No creo que sea para curarme No, porque para curarme Ya tengo la poti ¿Qué me ha dado? Viejas vendas Pues, roñosas Tienen peligro de infección No, hay cierto peligro de infección Pero Usarlas en caso de emergencia Ah, mira Podemos mover los objetos Vale, ok Perfecto Supongo que será una cura instantánea ¿No? Algunos monstruos utilizan ataques poderosos Que no pueden ser ni Desviados Ni defendidos Ok Ahí va Te juro que he ido para la izquierda Sin ningún tipo de intención ¿Eh? Me encanta ese ataque He ido para la izquierda Sin ningún tipo de intención Sin camino Ah, ese es el ataque fuerte, ¿no? Ahí va Coño Muerte, puerco Vale A ver la venda A ver, ¿algún secretillo por aquí? ¡Ay! ¡Qué susto, coño! Terreno destruible Ok Esto es destruible ¿Qué es esto del fondo? ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! A poti Vale Level 4 He subido de nivel 225 de vida 72 de daño No Ah, sí he subido de nivel Porque he aumentado La experiencia Pero no he ganado daño ni nada Habilidad Ah, me pide almas esto Para, ok Pero sí que puedo darle este Por ejemplo Me pide almas Tengo muy poquitas Vale Pero no gano nada No gano daño ¡Ah! Vale, fuerza ¿Ahora cuánto daño he ganado? Vale He ganado 7 de daño Eso era lo que me están diciendo El SP Mejora tus atributos Y tal ¡Ey! Vale Eso es una salida Pero me quedó el camino Por arriba Supongo que acabaremos Volviendo ¿No? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! Os habéis calentado aquí Coño, he pulsado He pulsado el parry Aunque que le habéis dado a los dos ¡Joder, hermano! Es que estas ratas son muy jodidas Me matan, eh Me matan, me matan 100% Vale, ha muerto una ¡Qué hijos de puta! Muy duro eso, eh Dos ratas de esas Es muy jodido Y eso que no es el boss todavía He pulsado el puto parry, tío ¡Eh! Este combo no lo había visto Muérete, por Dios Carne pálida Vale, eh Un puntito de guardado Me iría muy fresco, eh Ah, puedo trepar por ahí Vale, las texturas y eso Hay camino por aquí Vale, no sé por dónde ir Trepamos ¿Hay daño por caída? Parece que no Joder, what the f... Hay muchísima exploración en el juego, ¿no? Hay una cantidad absurda de exploración Vale, por aquí nada ¿Qué hace? El personaje ha rebotado Ok Mano What the fuck Espera aquí Vale Vale Sus muertos a caballo Salir de la cueva ¿Y esto dónde coño es? Abajo hay una calavera Ay, yo Quiero creer que todos los caminos me llevarán al mismo sitio ¡Hostias! Ah, que me da el caerse Oye, ¿la broma de no darme un punto de guardado o qué? ¿Por qué? La verdad que No me está haciendo mucha gracia eso, eh Estoy muerto, ¿no? ¿En serio? ¿Y esto? ¿Esto es un boss o qué coño? La calavera de antes Esto es un atajo, ¿verdad? La cueva Eh, ¿me pueden dar una... Una zona de guardado, por favor? Quizá corregiría un poquito el tema de hitbox Gracias El tema de hitbox, ¿vale? Porque hay algunas hitbox enemigas que te las comes, quieras o no Y... Y me da un poco de pena Gluton y nest Uh, esto tienen que arreglarlo ¿Veis cómo se rompe la textura entre un punto y el otro? Eso lo arreglarán, no os preocupéis Eh... Raro, venda Vale, una venda buena, tío ¿Y esto qué es, por cierto? Carne pálida Vale Y el elixir me lo voy a poner también aquí ¿Y esto qué era? Ah, Rotten Flesh Esto es una llave Ah, la llave de antes Y... Personaje Vitalidad ¿Cuánto me sube la vida? 24 puntos ¿Y el daño? Full daño, gente Me sube la polla, full daño Joder, aún no tengo almas para esto, tío Las texturas tienen que mejorarse mucho Aquí viene Bloody Winch Glutony Aprende a jugar, gilipollas Coño, de tu puta madre Vale, igual deberíamos tomarnos un elixir Una venda rañosa Vale, esto es todo lo que hace ¿Para qué hablo? ¿En serio? ¿Eso no le ha dado? Al puto piso Uff, qué paliza, tú Es bastante fácil, ¿no? Tienen barra de postura La barra blanca, tío Me gusta que tengan barra de postura, eh Me gusta mucho que tengan una barra de postura, tío Gluten y fell Elixir de furia, venda Y me ha dado un amuleto A ver Defensa física más 21 Sí, sí quiero Porque esto no me da nada Ah, y me ha dado un montón de almas Por lo cual ya puedo comprarme esto, ¿no? Después un segundo El EVP consumido Cinco segundos ¿Qué es esto? ¿Puedes mantener después de usar la Q? ¿Qué? Amigo Le meto una hostia que lo destruyo ¿No? Lo empapelo ¿El juego sigue? Normalmente acabaría después de un boss La tierra de los olvidados Joder, con el SP Me olvido siempre de eso Fuerza, gente Me da igual qué es lo demás Bueno, a ver qué es lo demás Vamos a ver qué es lo demás Paciencia ¿Esto qué hace? No sé qué aumentar la paciencia Ataque Defensa física Agilidad Supongo que es la defensa Concentración Vitalidad Vale Tío, los escenarios tienen Potencial de ser bonitos Tienen el potencial De ser bonitos Pero les falta Un diseño artístico mejor Es muy gris todo Es muy como texturas básicas Y assets Predefinidos Supongo que eso te ha hecho un real ¿En serio me enseñas el parry ahora? Ya sé cómo va a ser parry ¡Coño! ¿Qué es este bicho? Bueno, puede tardar más en atacar Eh, que el juego sigue Impresionante, ¿no? Tiene una vez que viene otro boss Por serio, el mundo tiene potencial De ser muy bonito, tío ¿Esto qué es? Leer La aldea de los olvidados Entrada oeste The village of the forsaken ¿Qué? Esas gilipollas O bueno, o yo también Buscándole A ver No sé si habrá camino abajo Yo supongo que sí, ¿no? No sé si hay camino abajo Pego bastante bien, ¿eh? Pego unas hostias ¿Esto es un punto de guardado? Vale, no me voy a pasar la demo entera ¿Vale? Avancemos un poquito más Y lo dejamos Por si la queréis jugar vosotros Y que nos conozcáis todos, ¿sabes? Que... Póntale aquí Perdón ¡Uy, va! ¡Anda, coño! Eso me ha sorprendido, ¿eh? El que puedas irte a otra... Digamos ¿Dimensión? No No es la palabra dimensión Ahí va ¿Cuál es la palabra, gente? ¿A otra profundidad? ¿Otra capa? Hay otro cofre al fondo, ¿eh? Eh, anillo de... Anillo no Colgante de... Sarcillos de oro, perdón Ataque más seis Dámelo Eh, ya no puedo volver ¿Por dónde es? ¿Por aquí a la izquierda? Por aquí está el tipo Que cayó antes La exploración es... Bastante tocha, ¿eh? Qué poco quita, ¿no? Mi ataque ¡Uh-huh! Cómo te he doyado Puerco Qué hostia, chaval Este ataque no me parece Muy allá, ¿eh? 184 Solo Elisir de furia Elisir de paciencia Cuerpo de disciplina Anillo de no sé qué Defensa física más 22 ¿Pero cuántos anillos me puedo equipar, coño? Ah, puedo equiparme Dos colgantes O sea, dos... Sí, dos colgantes Y luego... ¿Y aquí qué va? Ok Vida máxima más tres ¡Uh! Esto es una gema Puedo encarzarla, ¿no? Está bloqueada A ver Equipar runa Ok ¿Se la puede equipar? Remover runa Vale, ¿y esto? Elisir de paciencia Incrementa la defensa Vale Tiene la parte de atrás del escenario, ¿eh? Vale, pero... Mis panitas, sé que queréis ver más Pero yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Media hora de vídeo Creo que están de puta madre Es que... También realmente no sé por dónde ir Porque estoy subiendo por aquí Pero estas escaleras no funcionan, coño ¿Dónde estoy? Y aquí no me deja subir No me deja volver O sea, me he quedado un poco pillado A ver si lo consigo resolver Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Ah, me cao... ¡Tus muertos! Vale Claro, por aquí no es Tienes que buscar otro camino Para pasar por abajo Entiendo Bueno, me vuelvo aquí ¡Ah, mira! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo volver atrás! ¿Qué pasa? Hay un cofre ahí abajo Vale, pero... Mis panitas Yo lo dejo por aquí ¿Vale? Blaster Me ha sorprendido Mucho, mucho, mucho Muy guapo Si queréis jugar la de Montera La tenéis en Steam Y... Espero que os haya gustado Dejad un like, coño Suscríbete que no cuesta nada Y nos vemos Chao 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 Chao